¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores. Aquí empieza su programa, Saber y ganar, su concurso de la sobremesa. Y hoy de nuevo con los tres concursantes que han visto en los programas anteriores. Así es que aquí vuelve Sergio Cercós de Madrid. ¡Adelante Sergio! ¡Jack Babiloni! ¡Preparamos! Buenas tardes. ¡Programa número 18! Así es. Y casi magnífico Sergio, que no le gusta el número 7000. Nunca ha habido un casi más grande. Lo logrará al lado de Juanjo Nicasio. ¡Adelante Juanjo! Que cumple ya 54 programas. ¡Bienvenido Juanjo! ¡Qué alegría! ¡Qué compañerismo! ¡Qué amor en el plató, señoras y señores! El mismo que profesan a Rosana. ¡Súper Rosana! Que cumple ya 51 programas. Maestra, bienvenida. Gracias. Recuperada del programa especial. Sí, sí, sí. Ya estamos. Un saludo a Jordi, que lo hizo también muy bien. Bueno, pues suerte, suerte a los tres. Vamos a poner los marcadores a cero. Juanjo Cardenal, menuda movida tuvimos en el programa anterior con los viajes y con los crímenes. Hay que ver. Lo podemos decir entre admiraciones, señor Hurtado. ¡Qué movida! ¡Qué movida! ¡Qué movida! ¡Cuántos crímenes de Agatha Christie! ¿Verdad? ¡Cuántas víctimas! Pues fíjese, señor Hurtado, a propósito de movida. Eso tiene algo que ver con un tema, fíjese. ¡Ah! ¡Qué movida! ¡Libros de caballerías! ¡Bebe de la fuente! Ya saben, si no la quieren beber, déjenla correr. Canciones de flores y de miedo. Cinco propuestas interesantes, divertidas, para compartir con ustedes, para jugar. Sergio, ¿cuál prefiere? Pues sin duda para hacer juego con el supuesto acceso a mi magnificencia. ¡Qué movida! Ya lo ha dicho Juanjo, ¿qué movida? Es la movida... Madrileña. Madrileña de Madrid. Sergio, suerte. Adelante tiempo. Gracias. ¿Qué revista fue evaluarte de este movimiento conocido como movida? ¿El sol o la luna? La luna. Correcto. ¿Qué movida, o la movida, mejor dicho, tuvo reflejo y altavoz en algunos programas de televisión española? Como, por ejemplo, si yo fuera presidente de Fernando García Tola o de Paloma Chamorro. De García Tola. Correcto. ¿El programa emblemático de Paloma Chamorro fue La Edad de Oro o La Bola de Cristal? La Edad de Oro. Correcto. ¿Qué escritor y periodista fue su cronista? ¿Miguel de Libes o Francisco Umbral? Francisco Umbral. Correcto. ¿Cuál podríamos afirmar que fue el tebeo de la movida? ¿El Papus o Madrid? Madrid. Con Z. Correcto. ¿La quiescencia de qué alcalde de Madrid fue notoria? ¿La de Enrique Tierno Galván o la de Juan Barranco? Tierno Galván. Correcto. ¿El referente artístico internacional era Andy Warhol o cree usted que era Jackson Pollock? Yo diría que Warhol. Dice usted bien. Correcto. ¿Y el español quién fue? ¿Antoni Tapies o Miquel Barceló? Y Miquel Barceló, sin duda. Correcto. ¿Y Sergio, se considera usted como artista heredero de la movida? De la movida babilónica. Babilónica. O sea, que heredero de otra movida. Yo es que... Claro. Sergio. Perdón. Aunque de Kuning decía que los artistas no pueden ser hijos bastardos porque todos tienen padre conocido. Bueno, pues ahí queda esa frase. Siempre nos impresiona, Sergio, en sus pensamientos. Yo se lo acabo de leer. En sus actuaciones. Muy bien. Así me gusta que exprese lo que acaba de leer. A ver. 160 puntos para Sergio. Y aquí está Juanjo Nicasio, programa número 54. Juanjo. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo va todo? Muy bien. Felicidades. Bueno, en el puerto de Santa María, supongo que ya también lo ha celebrado. Por supuesto. Y ahora a seguir en Zafra, en Badajoz. Profesor, suerte. Gracias, Jordi. Con libros de caballerías. Bebe de la fuente, canciones de flore o de miedo. Pues unas canciones de flores. A ver... A ver, a ver, Juanjo. A ver por dónde salen. Canciones, canciones de flores. Adelante. Tiempo. ¿Con qué flores triunfó en 1975 Evangelina Sobredo, conocida como Cecilia? ¿Dalias o Violetas? Violetas. Un ramito. Correcto. ¿Qué dúo proclamó, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie? ¿El dúo dinámico o los pecos? El dúo dinámico. En Resistiré. Correcto. ¿Qué grupo musical le canta a las rosas con la voz de Leide Martínez? ¿La oreja de Van Gogh o la quinta estación? La oreja de Van Gogh. Correcto. ¿A qué lindísima flor han entonado Sara Montiel y los Panchos, entre otros? ¿Petunia o Amapola? Amapola. Correcto. ¿Qué tema de las tunas cantó el pequeño ruiseñor, Joselito? ¿Clavelitos o Alelí? Clavelitos. Correcto. ¿Qué himno relacionado con el ejército tiene nombre de flor y de chica del calibre 183, Margarita o Melisa? Margarita. Correcto. ¿Qué ex de presuntos implicados ha versionado dos gardenias de Machini? Sole Jiménez o Amaya Montero. Sole Jiménez. Correcto. ¿En qué álbum de Mecano descubrimos que una rosa es una rosa, entre el cielo y el suelo o Aidalay? En Aidalay. Correcto. Juanjo, 160 puntos también en el marcador. Rosana Mateu, que como el dúo dinámico está dispuesta a decir resistiré. Sí. Lo intentaremos, lo intentaremos. ¿Ah, que sí? Sí, sí. Vamos, maestra. ¿Libros de caballerías, bebe de la fuente o de miedo? Bebe de la fuente. Pues con las fuentes, Juanjo. Las fuentes del mundo. Adelante, tiempo. Sicibeles es la más madridista que fuente madrileña rojiblanca. ¿La fuente de Neptuno o la fuente de Apolo? La de Neptuno. Correcto. ¿Con motivo de qué exposición se construyó la barcelonesa Fuente Mágica de Montjuic? ¿La universal de 1888 o la internacional de 1929? La internacional del 29. Correcto. ¿En qué plaza parisina fluye el Águada en la bella fuente de Jacques y Thor? ¿De la Concordia o de la Bastilla? De la Concordia. Correcto. ¿Qué fuente romana es uno de los escenarios clave de la novela Ángeles y Demonios? ¿La fuente del Tritón o la fuente de los Cuatro Ríos? La de los Cuatro Ríos. Correcto. ¿En qué ciudad de Nevada se pueden ver las espectaculares fuentes del Hotel Bellagio? Las Vegas o Carson City. Las Vegas. Correcto. ¿Qué color recubre las 16 estatuas de doncellas de la popular fuente de la amistad en Moscú? ¿Plateado o dorado? Dorado. Correcto. ¿En qué país de la península arábiga amana el agua de la fuente del rey Fad, la más alta del mundo? ¿Yemen o Arabia Saudita? Arabia Saudita. Arabia Saudita, respuesta correcta. Tres temas de los sabios, tres concursantes y ningún fallo, señor Hortado. Pues sensacional. Y atención, Rosana 140, Juanjo 160. Sergio 160 también. Preguntas calientes. Seguimos jugando con ustedes. La primera, Juanjo, es... ¿Cuál es la familia real más antigua del mundo? Del mundo. Pregunta para Rosana. La del Japón. La familia imperial japonesa. Fíjense ustedes que ha contado entre sus miembros con 125 emperadores. No está nada mal. Correcta su respuesta de todas. Sigue, Rosana. Según la pregunta, ¿cuál de los dinosaurios tenía la cola compuesta por unas 80 vértebras caudales y llegaba a alcanzar los 11 metros? ¿A quién envía la pregunta? Juanjo. El estegosaurus. No es correcto, rebote. Triceratops. No es correcto, rebote. Triceratops rex. No es correcto, el diplodoco o diplodocus. Sigue, Juanjo, por asignación. Tercera pregunta. ¿Cómo se tituló la primera entrega de las aventuras de Asterix? ¿A quién envía la pregunta? Rosana. Asterix, las aventuras de Asterix, el galo. Correcto. Sigue, Rosana. Cuarta pregunta. El término absolutismo deriva de la sentencia latina rex legibus solutus, que significa... Significa... ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Rey autocoronado. No es correcto, rebote. El rey es el único que rige. No es correcto, rebote. Paso. El rey está libre de las leyes. Rex legibus solutus. Sigue, sergius, por asignaciones. Quinta pregunta. ¿Con qué país se va a encontrar entre las regiones de Emilia-Romaña y las Marcas, cerca de la costa Adriática? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. En Italia. No es correcto, rebote. San Marino. La República de San Marino, correcto. Sigue, Rosana. Sexta pregunta. ¿Cómo se denomina al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. Amplificador. No es correcto, rebote. Dinamo. No es correcto, rebote. Transmisor. No es correcto, engranaje o ruedas dentadas. Sigue, Juanjo, por asignación. Séptima pregunta. ¿Qué suizo está considerado como el fundador de la lingüística moderna? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. A Sergio. ¿Bilgastain? No es correcto, rebote. ¿Y Gorski? No es correcto, rebote. ¿Y ayer? Ferdinand de Sosir. Sigue Sergio por asignación. Octava pregunta. ¿De dónde son originarios los sombreros de Panamá entrelazados con hojas de jipijapa? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. De Ecuador. Correcta la respuesta que tenemos en la imagen. Pues esa es la imagen, preciosa. Sigue, Juanjo. Con la novena pregunta. ¿De qué color son las piedras cornalinas? ¿Le devuelve el favor a Sergio? Sí, ¿por qué no? ¿Rojas? Rojas es una especie de ágata, de color de sangre o rojiza. Correcta su respuesta. Sigue, Sergio. Estamos con la décima y última pregunta. ¿Qué personaje encarnado por Sacha Baron Cohen es un polémico periodista de Kazajistán? Bueno, pues ahora, Sergio, no sé a quién le va a enviar la décima y última pregunta. Es que yo se la voy a mandar a Rosana. Y no me acuerdo. ¿Rebote? Es Borat. Correcto. Pues Juanjo sí que se ha acordado Borat y por lo tanto Juanjo consigue 100 puntos más y el que se clasifica es Juanjo en compañía de Rosana. Sergio, se la vi. Se la vi y... Y de momento agéate descanso. No diga nada más. Y no se la aprendí. Última llamada que hoy, por cierto, es especial. Ya verá, ya verá. Hoy tenemos novedades. Sí, le va a gustar, le va a gustar. Hay música. Ah, muy bien. Y con estos marcadores, Juanjo 310, Rosana 390, inicia en el duelo. Adelante, suerte. Los cuatro temas se titulan. Hoy, Juliette Drué, la luna y el árbol, moneda única y el cuarto protegida. Juanjo, y Casio en primer lugar, elige... Elijo moneda única. Moneda única. Bueno, pues a ver si sale la tarjetita. Aquí está. El imperio romano de Oriente puede considerarse el creador de la primera moneda única que estuvo en circulación durante 800 años. Se extendió por todo el imperio y se convirtió en la moneda más fuerte a partir del siglo IV. Su impulsor fue el emperador Constantino. Juanjo, ¿cómo se llamaba esta moneda? Apueste. Pues 100. 100. Vamos a ver cómo se llamaba esta moneda. Ahora, ¿jugamos? As, dinar o sólido. El sólido. El término sólidos evolucionó al castellano en la forma que conocemos como sueldo, ¿verdad, Juanjo? Sueldo. Muy bien. En catalán, sou. Sou en catalán, en francés, sou. Y en italiano, soldi. Lo que aprendemos aquí. Muy bien, sólido. Pues a moneda única. Ahí viene lo de sueldo, fíjense, qué interesante. ¿Qué tal el sólido? El sólido... Juanjo. Sólido líquido y gaseoso. Marcador, vamos a ver. Seguimos jugando, Rosana. Protegida. Protegida. Ahí está, la maestra. Atención, a la salida de la capilla de palacio, un agresor se abalanzó sobre la reina Isabel II de Borbón y la apuñaló. Pero afortunadamente la reina iba bien protegida. Lo que hubiera podido ser un golpe mortal, se quedó en herida leve. Rosana, ¿qué prenda de ropa detuvo la apuñalada del agresor y salvó la vida de Isabel II de Borbón? ¿Cuánto apuesta? Veinte. Veinte. ¿En el rosallo? Sí, Rosana. Vamos a ver. ¿Qué prenda detuvo esa apuñalada? ¿Un corsé? ¿Tal vez un miriñaque? ¿O la prenda que detuvo la apuñalada fue un sujetador rígido? ¿Qué cree? Un corsé. Pues fue un corsé. Afortunadamente la reina iba bien protegida con el corsé. El corsé le salvó la vida. Ya lo saben, a veces un corsé, ¿quién sabe? Pues la historia curiosa. Atención al marcador. Seguimos. Juanjo está ahí con 400. ¿Qué prefiere ahora de los dos que quedan? Pues vamos a ver si despejamos la incógnita y quién es Juliette Drouet. Juliette Drouet, este nombre que tenemos aquí. Pues ahora le voy a presentar a esta dama de pelo blanco que vemos en la imagen. Se llamaba Juliette Drouet y durante 50 años recibió cartas diarias de un escritor enamorado de ella. Vivo en las tinieblas. Beso tus pequeños pies. El cielo está negro, pero no obstante espero. Has nacido para mí, Juliette. Cabe decir que el escritor se había casado a los 19 años con una amiga de la infancia, Adele Fouché. Pero 12 años después de la boda, durante una crisis matrimonial, conoció a Juliette, con la que mantuvo una relación que duró medio siglo. Juanjo, ¿sabría decirnos qué escritor francés escribía diariamente a Juliette Drouet? Apueste. 40. Vamos a ver, ¿qué escritor francés le escribía diariamente? ¿Se lo imaginen ustedes? ¿Era Gustave Flaubert? ¿Se trataba de Alejandro Dumas Hijo? ¿O de Víctor Hugo? De Víctor Hugo. Pues fue Víctor Hugo, sí, sí. Escribía diariamente a Juliette Drouet. Esa era la historia de amor durante 50 años. Muy bien. Juanjo, Víctor Hugo. Lo que aprendemos aquí en Saber y Ganar, su concurso, su programa de la sobremesa. Seguimos jugando en el duelo. Vamos a ver, Rosana, es su turno. El lienzo, vamos a ver un lienzo, se titula Dos hombres contemplando la luna. Es del pintor Kaspar Friedrich y fue el motivo de inspiración para que un dramaturgo escribiese una obra teatral que transcurre al lado de un árbol. Por eso decimos la luna y el árbol. Nos referimos a... Vamos a ver, cuánto apuesta. Doscientos. ¿Doscientos? Sí. Ahí está, Rosana. Transcurre al lado de un árbol. ¿Quién fue el dramaturgo? Jean Jeanette, Samuel Beckett o Harold Pinter. Uy, qué mal que me veo. Harold Pinter. ¿Por qué ha dicho Harold Pinter? No, lo he dicho por decir, me he esperado otra respuesta, otras tres opciones. Pues lo siento. Samuel Beckett, porque la obra es Esperando a Godot. Dos vagabundos que esperaban. Ay, qué pena, Rosana. Dos hombres contemplando la luna, el motivo de inspiración para el dramaturgo, para Samuel Beckett, para su obra Esperando a Godot. Y esperamos ahora a Sergio, pero primero el marcador. Con Juanjo con quinientos cuarenta, Rosana se arriesgó, ha bajado mucho. Vamos a ver qué ocurre ahora. Vuelve Sergio y vamos a jugar a última llamada. No se pierdan esta prueba que hoy hay novedades. Sergio, ahora está en el centro, doscientos veinte. Y además ha disfrutado en el duelo viendo la pintura, ¿verdad? Dos hombres contemplando la luna. Bueno, vamos a ver qué tenemos, atención, porque ya lo hemos dicho, novedades, Juanjo, en última llamada. Sí, el título es himnos y no va a haber ninguna pista ni ningún enunciado, simplemente vamos a escuchar himnos. Es decir, escucharemos los himnos, fragmentos de los himnos de estos países. Egipto, Brasil, Alemania, Italia, China y Rusia. A ver qué tal están de himnos, ¿eh? Como si estuviésemos en los Juegos Olímpicos, Juanjo, Nicasio, escuchando, en primer lugar, este himno. Bien, este es el fragmento, himno, Juanjo, pertenece a... Voy a decir que es el himno chino. Chino es la marcha de los voluntarios, correcto. Muy bien, Juanjo, Nicasio, ha reconocido el himno chino, el himno de China. Muchos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, bueno, pues correcta la respuesta, permanece con 540 en primer lugar, Juanjo, Nicasio, de momento no hay bote y cuidado, Sergio, que tiene 220, está ahora en segundo lugar. Este es el siguiente himno. Bueno, ¿le suena, Sergio? Es el himno de... La verdad es que no, madre de Dios. Es una marchita, a ver si por semejanza con Verdi, fuera el de Egipto. Su himno es Viladi, 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 que significa mi país, mi país, mi país, corresponde a Egipto, correcto. Bueno, es que me nacionalizo ahora mismo. Muy bien, Sergio, muy bien, es el himno de Egipto, lo ha reconocido y, además, interesante deducción, ¿eh? Chapó, chapó, toda nuestra admiración. Muy bien, Sergio, permanece con 220, no hay bote, Rosana, está en tercer lugar. Cuidado, Rosana, cuidado, escuche este himno. Bien, Rosana, ¿ha reconocido este fragmento? Creo que sí, creo que es el de Italia. Es el canto de los italianos más conocido como el himno de Mameli. Correcta es su respuesta, Rosana. Muy bien, Rosana, también felicidades. Qué concursantes, Juanjo, tenemos. Extraordinarios, lo que saben, han reconocido los tres himnos. Vamos a ver qué ocurre en segunda ronda de nuevo Juanjo Nicasio. Atento a este himno. Bien, Juanjo, ¿reconoce el himno? Pues antes era de un país que ya no existe, pero la generación mayor es Rusia. Pero fíjese, este efectivamente, su respuesta es correcta, es el himno estatal de la Federación Rusa, pero es una adaptación del antiguo himno de la Unión Soviética. Muy bien, pues toda nuestra admiración. Muy bien, Juanjo, muy bien, muy bien. Seguimos sin bote. Vamos a ver qué ocurre ahora. Atención, Sergio. Himno. Pues es así como una sambita, ¿no? Brasil. Es el himno nacional brasileiro. Pero fíjese que fue compuesto hace casi casi dos siglos, ¿eh? Doscientos años. Se compuso en 1822. Me encanta. Y la letra no llegó hasta un siglo después, pero no tiene que decir nada porque no le he preguntado la letra del himno. Bueno, pero... No, no diga nada, no diga nada, no diga nada sobre la letra, que no le ha preguntado. Pues me la sé. O sea, le suena samb, samb. Pues me la sé, además me la sé. Sí, sí. He estado con Carliño Brown ahora ahí fuera. Con Carliño Brown. Han estado ustedes ahí pasando unas fiestas, ahí una rúa. Te falo del himno de mi país. No, no, pues me ha salido. Atención, sin bote, última llamada, último himno. Por favor, maestro, adelante. Alemania. Alemania. Y por cero puntos más, ¿sabe usted quién la compuso? No lleva tanto. Pues mire, Frank Josef Hayden. Es obra de Hayden. Bueno, apúnteselo, Rosana, tome nota y así cuando un día jugando se lo pregunte, pues usted queda bien. Por cierto, el himno de Alemania lo compuso Hayden. Esto lo aprendí en Saber y Ganar. Un día en el que fui al reto. Bueno, algún día había que ir. Y espero que lo supere. Rosana 140. Hay que ir al reto, Rosana. Hay que estimularse. Programa número 51. Hay que superar ese reto, Rosana, que usted puede y hay que seguir aquí. Juan Jónicasio parte por el todo. Seguiremos jugando. Y Sergio, a ver esos números, Sergio. Vamos a calcular. Adelante. Va y para allá. Y atención, porque este momento es muy importante para nuestro concursante, para Sergio, porque necesita estos 220 puntos, más que nunca. ¿Concentrado, Sergio, preparado? Sí. Pues atención, llega la prueba de cálculo mental. Hoy es muy importante que supere esta prueba. Vamos allá. Cambio de luz, ambiente especial, concentración, Sergio. 30 segundos. Usted puede, ánimo. Tiempo. 64 menos 25. 39. Por 2. 78. Más 44. 104. No, más 44. 100. 122. Entre 2. 12. Hombre, no, entre 2. Entre 2, 61. Menos 35. 26. Por 3. 78. Más 17. 95. ¡Lo ha conseguido! ¡Bravo, bravo! ¡Lo ha conseguido, Sergio! ¡Lo ha conseguido, lo ha conseguido, lo ha conseguido, lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha superado la prueba, ha superado la prueba de la calculadora! ¡Atención, atención, atención! Sergio Cercos. ¿Está vivo? Dígame. Momento. ¿Está vivo? No, que estaba esnifando oxígeno. ¡Atención, Sergio! ¡Vamos al marcador! Vale, a ver qué pasa. ¡220! Esa es buena, buena electricidad. ¡Más! ¡7100! ¡7100! ¡7100! ¡Brasil! ¡Brasil, Brasil, Brasil! ¡Brasil le ha dado energía hoy, Brasil! Bueno, enhorabuena. Ya es magnífico, felicidad de Sergio. Me he quedado en parvulitos, es impresionante. Enhorabuena, Sergio, es magnífico. Y ahora, ¿mantenerse a seguir? Sí, sí, me cuesta un poquito, porque tengo tendencia a engordar, pero sí. Vamos a ver si me mantengo. Por fin, señores y señores, Sergio es magnífico. A costar, amigos. Bueno, Juanjo ha sufrido más que Sergio. Pase, Juanjo, bienvenido a la parte por el todo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sufría usted? ¿Lo notaba ahí? Estaba tenso completamente, pero el espíritu de Badway ha acompañado. Sí, el espíritu de Carlos. Hermanos. ¡1100 tenemos en la parte por el todo! Vamos a ver qué ocurre, a ver si acabamos el programa por todo lo alto resolviendo esa parte. Veamos de nuevo las imágenes. Aquí están. Bien, hasta aquí las imágenes. ¿Cuál es el todo, Juanjo? Esta música es que me pone de los nervios, tiene que ser algo muy serio. Voy a seguir diciendo tragedias humanas. Este es el memorial de Hiroshima en conmemoración a los fallecidos por la bomba atómica. Pues no, Juanjo, tampoco. Me lo temía. No se despisten con la música, no se despisten con la música, la música acompaña, pero piensen en las imágenes, en esas imágenes, en lo que ven. No, no se trata de Hiroshima, tampoco es ese memorial en Japón, por lo tanto, rebote. Y vamos a ver qué nos dice nuestro flamante magnífico del 2010. ¡Sergio! Pues vamos a ver si me sale el resuello. No sé si caben muchos libros ahí, pero yo diría que se trata de la Biblioteca Heysel de San Diego, en California. Los libros no sé si caben, bueno, igual de canto sí caben algunos. Algunos, ¿verdad? Podría ser. Pues tampoco es esa biblioteca San Diego, en California, tampoco estamos ahí, y a lo mejor no estamos, no digo nada más, en California seguro que no. ¡Rebote! Vamos a ver, Rosana Mateu. Rosana no va a decir nada, pero no tengo ni idea. Desde luego esta vez los guionistas se han esforzado. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, los han pillado, los han pillado, es que les tenían ganas los guionistas, claro, es que enseguida lo resuelven todos, saben tanto. Bueno, 500 euros más para la próxima jornada, veo que van muy despistados de momento, 1.400, vayan buscando, pensando en lugares donde se pueda contener algo, algo, algo especial, algo, 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 ya no digo nada más. Y hoy ha conseguido 540 en su marcador, Juanjo Nicasio, que está muy, pero que muy bien, casi 30.000 euros, Juanjo, suerte a por el 55, y ahora Rosana en el reto, dígale algo. Rosana, el espíritu de Bad Way también debe acompañarte ahora, a por él. Todo, venga, los 7.000, los 50, los 50, todo. Todo, suerte, a por el reto. Juanjo, adelante con este reto para Rosana. Tiempo. Se dice de los mamíferos pisciformes marinos que tienen las aberturas nasales en lo alto de la cabeza. Cetáceos. Correcto, mover violentamente algo a una y otra parte. Sacudir. Correcto, contrario a algo o que muestra resistencia a hacer algo. Leacio. Correcto, pieza de música instrumental con que se da principio a una ópera. Paso. Obertura. Obertura, correcto. Enseñar, doctrinar. Instruir. Correcto, depósito artificial de agua con muros de fábrica para el riego. Paso. Ira exaltada. Juría. Correcto, depósito artificial de agua con muros de fábrica para el riego. Alba, albacea, no. No es correcto. Depósito artificial de agua. Alborada. No es correcto. Depósito, es un depósito artificial de agua. No. No conoce la palabra. Tiempo, una, Rosana, una palabra nada más. Esa palabra, Juanjo, es... Una alberca. Una alberca. Bueno, que hay que hacerle. Ese depósito artificial de agua con muros de fábrica para el riego. Una alberca. Bueno, cuántas personas, ¿verdad? Ahora han visto cerca de su casa una alberca. Y ahora le estaban enviando la palabra a Rosana, pero no le llegó esa energía. Quedó una sola palabra, Rosana. Ya está. Una nada más. Así es el reto. 51 programas, Rosana Mateo. Sí, ya está. De Asco, de Tarragona, maestra sensacional en la fatarilla. Sus compañeras deben felicitarla. Sus alumnos también, todo el mundo, porque lo ha hecho muy, pero que muy bien, Rosana. ¡Qué programas, Rosana! ¡Qué programas extraordinarios! Sumamos estos 140. Muy bien, Rosana. Ese total 36.930. Rosana, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a los maestros de la fatarilla por haberme lo expuesto muy fácil. Un beso para todos. Pues hasta pronto, Rosana. Hasta siempre. Hasta siempre. Mucha suerte. Que vaya todo muy bien. Un abrazo también para Jordi. Y tan. Y suerte. Gracias, Rosana. Suerte. Gracias. Gracias, Rosana. Fantástica, realmente. Bueno, aprendemos mucho, nos instruimos con nuestros concursantes. No se pierdan el próximo programa en el que nos volveremos a reencontrar con un querido amigo de ustedes también. Hasta el próximo... Hasta la próxima edición de Saber y Ganar. Suerte. ¡Viva la próxima edición! Y no, 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 no. ¡Viva la próxima edición! Yo me llamo yo lo στο d weet opioid con uniótico. Gracias por ver el video.